Gusta, 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 gusta Sufrir, no quiero llorar por tu amor Perdiste mi corazón, no echaste a perder Quiero más cerveza, quiero más licor Matarme yo quiero por esa mujer Ay amor, ¿por qué me haces sufrir? Ay amor, ¿por qué me haces llorar? Ay amor, ¿por qué me haces sufrir? Ay amor, ¿por qué me haces llorar? Sufrir, no quiero llorar por tu amor Partiste mi corazón, no echaste a perder Quiero más cerveza, quiero más licor Matarme yo quiero por esa mujer Ay amor, ¿por qué me haces sufrir? Ay amor, ¿por qué me haces llorar? Ay amor, ¿por qué me haces sufrir? Ay amor, ¿por qué me haces llorar? Chicha, 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 chicha Ay amor, ¿por qué me haces sufrir? Ay amor, ¿por qué me haces llorar? Ay amor, ¿por qué me haces sufrir? Ay amor, ¿por qué me haces llorar? 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 Gracias.